Le doy la espalda a la cámara que os está viendo la gente de toda Andalucía. Yo los he visto en alguna ocasión y son espectaculares. Entre ambos suman, con perdón, 140 y pico años. Carmelita, hoy te lo tengo que preguntar. ¿Qué edad tienes? 77. 77. ¿Cuántos años llevas bailando y de esta manera? Pues 5. 5. ¿Qué le recomiendas a todas las personas que te están viendo desde un sofá y que no se mueven? Que bailen. ¿Que bailen? Que bailen y anden y tengan... Movimiento. Actividad. 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 Y de aquí también. Teatro y todas esas cosas las hago yo. ¿Tu sueño era ser bailarina? Sí, 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 sí. De pequeña bailarina, pero claro, eran unos tiempos que no se veía bien. ¿No te dejaban en casa? No, 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 no. Y yo ya eso pues no olvidé y hice mi vida de ama de casa y modista. O sea que has conseguido tu sueño. He conseguido. Que nunca es tarde para conseguir un sueño. No, no, que va, que va. Nunca es tarde, nunca. Jaime, a mí me da mucho miedo siempre ver lo que hacéis, pero madre mía, este señor tiene un control de todas las acrobacias, todo, y además, él es quien se inventa los bailes y quien diseña todo, todo lo que tiene que ver con este espectáculo. Bueno, los diseños en lo que respecta al tejido es cosa de ella. El diseño coreográfico es en gran parte mi responsabilidad. Bueno, pues señores, yo lo que quiero es que lo veamos todos. Es espectacular. Para mí son ejemplo de ciudadano. No hay que hacer sus acrobacias, pero sí moverse y sí darle caña al corazón en todos los sentidos, por cierto, y siempre para bien. Os vais a quedar con la boca abierta, ¿eh? Son los abuelos, bailarines, acrobáticos, más espectaculares y con más arte que yo conozco. Y quiero que lo compartáis conmigo, porque merece la pena. Carmelita y Jaime, ¡a bailar! Muchísimas gracias. 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 Ah, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more you open the door and you'll hear in my heart and my heart will go on and on. I believe that the heart does go on and on. ¡Bueno! ¡Qué barbaridad! 69-76. Jaime, yo no sería capaz. Yo sé que una vez me dijo, chiquillo, en Andalucía directo lo más que queríais que hiciésemos la pirueta. Pero es que es impresionante, ¿eh? Hoy hemos visto toda la extensión del baile. No, no me habéis dejado hablar del todo. Del todo, pero escúchame una cosa, porque no tengo tanto tiempo, pero te voy a decir una cosa. Cuatro minutos. Es impresionante. Pero gracias. Es impresionante y sobre todo por el ejemplo de lo que supone. Hay una... yo te quiero pedir un favor. Yo te quiero pedir un favor. Yo te... ¿Concedió dónde, Manu? Yo te quiero pedir... hay una pirueta que yo es que me parece espectacular. La que da a Angelita la vuelta entera sobre sí misma. ¿La podemos ver? Pero vamos a hacer otra vez. Solo lento para que lo veáis de nuevo, porque yo creo que merece la pena. Atención. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Vente, Carmenita. Andaluces. Andaluces. Activos. Bailarines. Y desde luego, valientes. ¿A ti no te da ni un poco de miedo? Ni un pic de miedo. ¿Qué sientes cuando haces la... Alegría. Satisfacción. Alegría y satisfacción. Sí. Carmenita. Y confianza en Jaime. Eso te iba a decir. Estás en unas manos extraordinarias. No lo sabe la pobre. Confiándose en mí. A lo que se expone. Muchos ensayos detrás de todo esto. No hay ninguna improvisación. Es tiempo de trabajo. Trabajo tres veces a la semana. Y trabajar. Y no solamente en esto. Sino correr o trotar. Porque ya correr se puede correr menos. Pero sí trotar. Sí hacer flexibilidad. Mucho ejercicio aeróbico. Sobre todo. Que es lo que nos conviene a nosotros en nuestras edades. Estamos viendo imágenes de cómo ensayan. Aquí las tenéis. Esto fue hace cinco años. Ajá. Esto hace cinco años. Cinco años. ¿Qué hace que nos estuvieron aquí? Mira la vida. Recuerdo todavía. A la semana de habernos descubierto. En un certamen. Que da la Junta de Andalucía. Concretamente en Coria. Creo que fue. En Coria. En Coria. Y en ese certamen. Aquí está el resultado. Gracias que estaba en las cámaras. Porque si no hay cámara. No ocurre nada. Vosotros sois los testigos. Los fedatarios. De que las cosas ocurren. Si no estáis vosotros. No ocurre nada. Y lo queríamos compartir. Fijaos. Fijaos todo lo que hacen. Eso hace cinco años. Entre ambos suman 140 años. Fíjate. Impresionante. Aquí están. Carmelita. Sois un ejemplo de vida. Estupendo. Jaime. Gracias como siempre. Gracias. Un fuerte aplauso por favor para ellos. Bravo. Bravo. Espectacular. Una y cinco.